Hola, ¿qué tal? Como sabéis, los acordes los componen al menos tres notas que entre ellas generan una armonía. Y los acordes mayores están formados por la tónica, su tercera mayor y la quinta justa. Pues en este caso vamos a hacer un acorde de séptima mayor que estaría formado por la tónica, su tercera mayor, la quinta justa y añadimos una séptima mayor. Si en el caso de la mayor las notas que lo componen son la, dos, sostenido y mi, en el caso del acorde de séptima mayor, las notas que lo componen serían la, do, sostenido, mi y añadiríamos la séptima mayor que es sol, sostenido. La, do, sostenido, mi, sol, sostenido. Ahora os lo voy a enseñar en tres posiciones. Obviamente hay más de tres posiciones, pero en mi experiencia estas son las que más utilizo yo. La primera de ellas es el open short de la séptima mayor, que podemos hacerlo con la primera cuerda al aire, con el dedo tres, traste dos, de la segunda, con el dedo uno, traste uno, de la tercera, con el dedo dos, traste dos, de la cuarta. La al aire y la sexta cuerda no se toca. Ahí tenemos el acorde de la séptima mayor como open short con la tónica en quinta cuerda. Una manera muy bonita de hacerlo también es colocando la tónica en el séptimo traste, cuarta cuerda. Dedo uno, traste cuatro, primera cuerda. Dedo dos, traste cinco, segunda cuerda. Dedo tres, traste seis, tercera cuerda. Y dedo cuatro, traste siete, de la cuarta cuerda. Podemos emplear también, para dar más sonoridad, la quinta cuerda al aire, porque es un la, y entonces sería la tónica del acorde. Y esta sería la segunda posición que os propongo. La tercera posición que os propongo sería empleando la tónica en el traste doce de la quinta cuerda. Tendríamos que colocar una pequeña cejilla, no una cejilla completa, sino una que suele abarcar a los tres primeros trastes, en el traste nueve. Y ahí tendríamos primera, segunda y tercera cuerda en el traste nueve. Después traste once con el dedo tres. Y por último traste doce con el dedo cuatro. En este caso también podéis utilizar la cuerda del la al aire en lugar del dedo cuatro. A mí personalmente me gusta más cómo suena. Y ese sería el acorde del A con séptima mayor. ¡Ale! Sed buenos. ¡Gracias!